Actualidad. Los precios del tomate y del pepino están bajando desde mediados de enero por debajo de los costes de producción. El desplome se sitúa entre el 70 y el 80% respecto a los precios de finales de año, cayendo hasta los 0,50 céntimos para los dos cultivos. La bajada de las cotizaciones se está extendiendo al pimiento verde y al calabacín en la cuarta semana de la campaña, del 22 al 26 de enero. Entre los factores que juegan un papel determinante en las fluctuaciones de precios de la agricultura en Almería se encuentran la subida de las temperaturas, la venta a resultas, vender sin precio, práctica prohibida por la ley de la cadena alimentaria y las importaciones de terceros países. De esta manera, las importaciones de países terceros con menos costes de producción distorsionan el funcionamiento de la cadena alimentaria europea. Pedimos a las comercializadoras que no se dejen arrastrar por este movimiento especulativo de los supermercados, que se hagan fuertes para no seguir malvendiendo nuestros productos y sobre todo controlar las importaciones de terceros países. El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto para singles, o parejas, o simplemente amigos, para la familia par, la impar, para el co-living o el co-working, puede ser para urbanitas o nómadas o eco-friendly, puede ser hígrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.